en las cuales hemos acreditado y probado las conductas irregulares que han desplegado diversos puntos de administración estatal encabezados por el gobernador Miguel Alonso Velez. Es por todo ello que en esta importante etapa procesal exhortamos con firmeza a este órgano electoral local y a los órganos electorales digitales que asuman su responsabilidad con dignidad, responsabilidad, compromiso e irresistible a la ley. El Partido del Trabajo no entrega un cheque en gran. Así como seremos respetuosos del marco legal y por supuesto de las instituciones, seremos firmes y celosos defensores de la legalidad. Necesitamos a los ciudadanos, representantes del partido, a que hoy hagamos la labor que nos corresponda para que se desarrollen los comicios en un ambiente de desigilidad y tranquilidad, que incentiva a los mexicanos a ejercer sus derechos a los sufragios y que nos permita avanzar en la maduración democrática que requiere la convivencia de nuestra pluralidad política. En este sentido, expresamos nuestro más eléxico rechazo al uso de recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto o a cualquier otra práctica que intente buscar el voto o a todo acto de violencia que inhiba la participación ciudadana en las elecciones, a la sustitución pacífica de los poderes ejecutivos y legislativos por la vía de las urnas, que es una eficiencia de todas y todos los mexicanos. Finalmente, hacemos un llamado a los ciudadanos ajatecanos para que acudan a votar. Cada voto cuenta y es la voluntad de los mexicanos la que decidirá el rumbo y el futuro de nuestro país. Lo último, pacificamos que nos cargaré en este caso. En el año 2021, el año 2021, las dos necesidades cajillas que se instalarán en el Estado y que estaremos atendiendo al cuidado y vigilancia de las correspondientes sesiones de cómplos distritales que se lleven a cabo el próximo mes. Muchas gracias. Bueno, nosotros fijamos la posición del Partido del Trabajo, naturalmente decimos que vamos no solamente a vigilar sino también a coadyuvar a que la jornada se desarrolle en un clima de civilidad y de tranquilidad, pero también queremos dejar manifiesto con firmeza que no vamos a permitir que se estén presentando irregularidades en la jornada. Nosotros hemos denunciado durante toda la campaña, los dirigentes de los tres partidos, cómo el gobierno del Estado ha implementado un operativo verdaderamente espectacular en cuanto al despilfarro de recursos y desvío de recursos públicos, que es delito electoral, pero también tenemos antecedentes de que tienen una estrategia para robar urnas en el caso de no ser favorecidos con los resultados, una estrategia que por la vía de los videos en un canal de YouTube aparece muy bien como definen si a las 11 de la mañana no tienen un flujo de votación, que personas de origen centroamericano, aparentemente maras, aparentemente cortesía de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, están distribuidos ya en todo el territorio nacional para poder implementar un operativo de esta naturaleza. Por eso en el posicionamiento que fijamos aquí ante el IFE, ante su junta local, fue con gran firmeza. No vamos a permitir que se enrarezca el desarrollo de la jornada y tampoco vamos a permitir que se manipule a la sociedad para que desvíe la intención de su voto, ni que se estén generando actos de violencia. Tampoco vamos a consentir que el gobernador y todo su séquito de funcionarios y de delincuentes de cuello blanco estén manipulando a la gente con la amenaza de los recursos públicos o la falta de apoyos de programas sociales si es que no se les brinda el voto a sus candidatos. Entonces estaremos simplemente vigilantes. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que ustedes me dan en el canal, en el espacio, para saludar a todos los zacatecanos, decirles que hoy es el día de los ciudadanos. Hoy es el día en el que debemos ir a manifestar nuestra voluntad con libertad, con tranquilidad, hagámoslo temprano y acudamos con nuestra familia y con nuestros amigos a votar. Bueno, pues que naturalmente esta se viene a sumar a muchas otras que hemos denunciado. Nosotros iniciamos la jornada, los dirigentes de los tres partidos del Movimiento Progresista, el APGR, imagínate, todos los reportes que hemos estado teniendo. Yo sí quisiera hacer un reconocimiento especial a los ciudadanos que han mostrado un particular interés en la jornada electoral y que ellos se han convertido en verdaderos protagonistas, que nos envían pruebas, que nos llegan con videos, con audios, con documentación original de las dependencias de gobierno, etc. Pero eso no quiere decir de ninguna forma que no se estén presentando violaciones a la ley, que no se estén presentando delitos electorales y que tristemente no los encabece el gobernador del estado, Miguel Alonso. Gracias. Para usted, nada.